con el patrocinio de Villa Magna con el patrocinio de Vendimia de Ciudad 2000 Buenas noches, bienvenidos a Noticinco en nuestra emisión de hoy espere la ampliación de las siguientes noticias Fiscalía y Gobierno Nacional dieron a conocer las capturas de los supuestos responsables de la masacre en zona rural de Tumaco Ministerio de Salud aprobó el aumento de la capacidad de los buses de transporte público al 50% aunque sigue recibiendo atención médica la gobernadora del Valle Claladur Roldán le descartaron COVID-19 esta noche en varios lugares de la capital del Valle se adelanta el Agüelulo un proyecto de rumba con protocolos y a cielo abierto fueron capturados los delincuentes que hurtaron el reconocido bailarín el mulato en deportes Faray Cabal debutaron con triunfo en el News Open y espere a Alina Jiménez con las noticias de la farándula y el entretenimiento bienvenidos a Noticinco la mejor opción que ustedes tienen para estar bien informados El presidente y el fiscal general de la nación dieron a conocer las capturas de los supuestos responsables de la masacre en Guayacana, Nariño donde fueron asesinadas 6 personas en los últimos días Colombia Hoy en Noticinco El homicidio de 6 personas en Nariño en el corregimiento de la Guayacana zona rural de Tumaco fue esclarecido hoy 12 días después de ocurrida la masacre en el kilómetro 88 de la vía Tumaco Pasto, la fiscalía y la Dijín de la policía capturaron a 4 presuntos integrantes de la estructura residual Oliver Sinisterra presuntos responsables de este crimen logramos la captura de Cristian Angulo alias Samper Carmen Amanda Parra Medina alias Lamona Judí Angulo alias Eljoni y Albeani Angulo Valencia todos ellos miembros de la organización criminal Oliver Sinisterra que opera en ese lugar del país según las investigaciones estas personas habrían llegado a la vivienda de las víctimas las trasladaron a una zona boscosa y les dispararon en varias oportunidades deberán responder por delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir son responsables de hechos delictivos en contra de la fuerza pública voladuras de holoductos y torres de energía activación de artefactos explosivos y homicidios a la fecha han sido esclarecidos seis homicidios múltiples en el país y se ha logrado la captura de 16 personas que fueron judicializadas y se encuentran en centro carcelario el gobierno nacional autorizó el aumento en la capacidad de los buses del Mío los usuarios piden que mejoren las frecuencias Laura Donéis con el informe a partir de hoy se reactivaron 56 paradas de 18 rutas del sistema Mío que fueron suspendidas el pasado mes de abril y su capacidad de ocupación será del 50% el pasado 15 de agosto suspendimos 21 rutas el pasado 1 de septiembre con la nueva activación o con el confinamiento selectivo que manda el gobierno nacional activamos nueve de ellas las cuales venimos prestando de manera normal hoy el gobierno nacional anunció que el transporte público funcionará con el 50% de ocupación en calle el sistema de transporte masivo ampliará su capacidad y la frecuencia de las rutas irá aumentando de acuerdo a la demanda de pasajeros hemos venido manteniendo en nuestras estaciones en nuestros terminales el alcohol glicerinado la exigencia del tapabocas es obligatorio los usuarios los usuarios del masivo en la capital del valle piden más buses en las calles para evitar aglomeraciones rota no hay mira ahora que estaba esperando he hecho casi una hora toca encontrarse conmigo bastante llenos que se demoran bastante en pasar muy malo el servicio no hay distanciamiento de nada cada día más llenos en esta nueva fase de aislamiento selectivo el llamado es a los usuarios para que se movilicen de manera segura implementando todas las medidas de bioseguridad como el tapabocas distanciamiento y desinfección constante de manos evitando aglomeraciones este es un informe de Laura Donéis para Noticinco el noticiero de más alta credibilidad en la región en un comunicado la clínica que atiende a la gobernadora del valle descartó que la mandataria presente COVID-19 su estado actual es de estabilidad plena aunque la gobernadora del valle Clara Luz Roldán salió negativo en la prueba de COVID-19 la clínica donde permaneció hospitalizada informó que se complementará su estudio de acuerdo con sus tiempos de evolución durante 10 días la mandataria se ausentará de sus funciones debido al procedimiento médico que le realizan para su recuperación como gobernadora encargada fue designada Sandra Romero quien compartió el mensaje enviado por Clara Luz Roldán hoy quiero darle las gracias por todas esas hermosas oraciones que se ha elevado por mi recuperación decirle a los vallecaucanos que el departamento del valle del cauca no se detiene que el gobierno departamental sigue trabajando para que la reactivación se pueda hacer y especialmente pedirle a todos que sigamos aplicando las medidas de bioseguridad en este momento de pandemia esa es la manera como todos estaremos bien para demostrar que somos un valle invencible Clara Luz Roldán ingresó a la clínica tras presentar afecciones respiratorias y dolor torácico de acuerdo con el centro médico donde es atendida su estado actual es de estabilidad plena y recibirá todas las medidas diagnósticas y terapéuticas pertinentes la policía desarticuló dos bandas delincuenciales en Cali hurtaban cerca de 200 motocicletas mensualmente en la capital del valle el hurto del reconocido bailarín el mulato el día de ayer fue de los robos más recientes cometidos por una de las bandas desarticuladas en las últimas horas en un operativo con el que lograron capturar a 30 personas integrantes de las organizaciones delincuenciales el socio y los culebros dedicadas al hurto de carros motos personas residencias extorsión y homicidio su economía criminal superaba los 800 millones de pesos mensuales llegaban directamente a las personas en el hurto por esta modalidad a quienes veían muy atractivas con opulencia sobre joyas en oro muy representativas y a quienes les causaban hasta violencia con armas de fuego por eso tenemos lesionados y tentativas y hasta homicidios al interior de las estructuras se definían roles como marcadores seguimiento de víctimas conductores y campaneros además utilizaban menores entre los 14 y 17 años para abordar a las víctimas con el actuar de tres hermanos y la esposa de un integrante de la organización quien en su papel de madre ocultaba armas en el coche de su hijo de cuatro años quedó al descubierto la asociación de familiares en estas actividades delincuenciales la extorsión se daba a través de la que comúnmente se denomina clásica que consiste en una llamada telefónica que se hace con la información que hoy tienen de las tarjetas de tránsito que quedaban en la motocicleta los documentos y les decían que conocían a las personas que habían efectuado este hurto y que ellos podrían facilitar un acercamiento y posteriormente exigían dos y siete millones de pesos también a través de la información que hoy tenían desde redes sociales cuando subían la información anunciando sobre el hurto todas esas personas cuentan con amplio puntuario delictual incluso dos de ellos tenían prisión domiciliaria en los allanamientos se recuperaron varios vehículos y motocicletas que hoy fueron entregados de vuelta a las víctimas de hurto y la siguiente es una mención comercial en la 14 los días 3, 4, 11, 17 y 18 de septiembre pagando con tu tarjeta de crédito de Visa la 14 del Banco Popular 20% de descuento en referencias seleccionadas de Pollo Bucanero consulta términos y condiciones en www.la14.com y en el Boulevard del Río empieza esta noche la rumba a cielo abierto una apuesta del alcalde de la ciudad para reactivar con medidas especiales los establecimientos nocturnos Brenda Devia con los detalles Buenas noches los saludo desde el Parque Alameda donde se está realizando el plan piloto para la reapertura de la rumba de Cali con los tradicionales agua del hulo simultáneamente este piloto también se está realizando en el Boulevard del Río donde participan ocho establecimientos y en este sector 14 bares y discotecas que implementaron todos los protocolos de bioseguridad el ingreso solo se permite con reserva previa y hay un estricto control de temperatura es de antibacterial y uso obligatorio del tapabocas solo se permite grupos hasta 6 personas por mesa no podrán bailar con personas de mesas diferentes y como pueden ver cada mesa tiene su espacio delimitado para bailar cabe recordar que no hay venta ni consumo de licor y las personas podrán permanecer máximo tres horas en el sitio ante todo por la vida en el sentido de que este espacio no puede ser para romper normas de bioseguridad fundamentales que posibiliten contener la pandemia por esto necesitamos que el aforo sea pequeño las personas tengan el tapabocas se laven frecuentemente las manos y el baile se desarrolle entre personas conocidas desde las 4 de la tarde los ciudadanos empezaron a llegar y la hora de atención será hasta la 1 de la mañana las autoridades esperan que los caleños tengan un buen comportamiento para que se pueda realizar este plan piloto en otros sectores de la ciudad esta fue toda la información este fue un informe de Brenda Vedia para Noticinco el noticiero de más alta credibilidad de la región Aurenda gracias por la información desde el parque del barrio Alameda y el gobierno nacional sigue entregando subsidios de vivienda en el país el Valle del Cauca es líder en la entrega del programa Mi Casa Ya hoy fueron entregadas por el ministro de vivienda Jonathan Malagón las llaves de la casa propia de Shirley Salazar y John May Concerón un sueño hecho realidad de la joven pareja poco a poco con mucha paciencia perseverancia lo logramos y estamos muy felices contentos para el Valle del Cauca se han asignado alrededor de 16 mil subsidios a la cuota inicial para compra de vivienda y otras 5 mil coberturas a la tasa de interés con una inversión total de 607 mil 405 millones de pesos convirtiendo al departamento en el líder de solicitud de subsidios para compra de vivienda hay unos municipios que son emblemáticos por el buen desempeño está Candelaria está Jamundí y también está Cali y digamos que esa buena capilaridad que hemos tenido entrega de subsidios no solamente en la capital es la que queremos replicar con los 200 mil subsidios del presidente Duque queremos llegar a todos los rincones del departamento queremos que en Pradera queremos que en Florida queremos que en Huacarí queremos que en todos los rincones del Valle del Cauca se pueda cumplir ese gran sueño de ser propietario para acceder a estos subsidios los postulados no deben tener vivienda propia ganar menos de 4 salarios mínimos y no haber sido beneficiarios de un subsidio familiar de vivienda soldados y auxiliares de policía que prestan el servicio militar recibirán el ingreso solidario el programa del Estado que se ha destacado por servir como salvavidas económico para cerca de 3 millones de familias en Colombia ahora será entregado a 43 mil soldados y auxiliares de policía que presten su servicio obligatorio esto como un mensaje de reconocimiento a su gran labor y entrega durante esta emergencia sanitaria causada por el coronavirus poco a poco Colombia resurge de la batalla contra la pandemia que acorraló al mundo y detrás de esta lucha héroes sin capa se la han jugado por sus ciudadanos mientras tanto nosotros nos quedamos en la casa y ellos arriesgando la vida por nosotros son un orgullo para la patria un orgullo que el gobierno nacional ahora reconoce por una labor que parecía invisible con el objetivo de prevenir el COVID-19 fueron un apoyo inmenso para miles de colombianos en todos los rincones del país hasta donde llegaron con alimentos insumos médicos y otras ayudas humanitarias y por ese servicio incondicional llegó el momento de agradecerles pero también ese agradecimiento representado en ingresos solidarios que llegará primero cuatro giros de 160 mil pesos a cada uno pero luego hasta junio del 2021 seguirán recibiendo 160 mil pesos cada mes ayudas en las que sus familias también encontrarán un nuevo aliento para seguir adelante ese subsidio es muy bueno tanto para nosotros y para ellos porque tuvimos momentos muy difíciles este auxilio económico comenzará a llegar desde ya para los beneficiarios que también cumplan los requisitos establecidos en el decreto 518 de 2020 desde Bogotá les informó Paula Osorio gracias a Paula de RPTV hacemos una pausa para comerciales al regresar espere más noticias de la región en Noticinco pero antes las vueltas que da el fútbol ya regresamos en Italia aseguran que el delantero uruguayo Luis Suárez llegaría en los próximos días a reforzar la Juventus de Turín en reemplazo de Gonzalo Higuaín por esta razón no faltaron las personas que recordaron el incidente del uruguayo con el central Giorgio Quilini en el Mundial de Brasil cuando lo mordió por eso genera expectativas como sería la relación de estos dos jugadores en caso de que Suárez arribe a Turín por otro lado hoy se confirmó que el colombiano Santiago Arias es uno de los dos jugadores del Atlético de Madrid que se encuentran contagiados por COVID-19 el otro es Diego Costa después del éxito en ventas de la primera etapa de Villa Magna llega Villa Magna segunda etapa la nueva etapa de tu vida no dejes pasar la oportunidad de construir la casa que siempre has soñado en la mejor ubicación único proyecto de lotes urbanizados desde 90 metros cuadrados en el sur de Cali con todos los servicios públicos y rodeados de la gran reserva forestal del río Meléndez cerca de centros comerciales clínicas y la nueva terminal Simón Bolívar del mío Villa Magna inicia ya la nueva etapa de tu vida Tomémonos un tinto seamos amigos Café Águila Roja calidad certificada El mundo cambió surgieron nuevos acuerdos para cuidarnos unos a otros una nueva realidad nos impulsa a darle paso a la vida y a la amabilidad a pensar en el otro y cederle el espacio a quien más lo necesite aprendimos a cuidarnos en las vías respetar la vida y andar sin prisa paramos y respiramos y así valoramos a los que nos esperan en casa únete a este nuevo viaje donde hay miles de colombianos que se mueven con seguridad se cuidan avanzan sin mirar atrás y anhelan los reencuentros pero sobre todo confían en un transporte público seguro bájale a la velocidad respeta las señales de tránsito y cumple con las normas de bioseguridad los deportes en noticinco son presentados con el patrocinio de café águila roja calidad certificada la pareja vallecaucana de tenis fará y cabal ganó en su debut en el US Open de tenis en nueva york tomémonos un tinto seamos amigos café águila roja calidad certificada miles de personas se quedaron sin empleo por esta pandemia el banco de alimentos con la campaña Unidos Podemos Más sigue llegando a las familias más vulnerables una iniciativa que apoya noticinco esta nota con el patrocinio de Servientrega en Servientrega sembramos esperanza sembramos esperanza sembramos esperanza el sector privado gubernamental empresas pequeñas comerciantes y ciudadanos han sido solidarios con la campaña Unidos Podemos Más y aunque terminó la cuarentena muchas personas siguen sin empleo no bajemos la guardia con esta iniciativa noticinco banco de alimentos reapertura autocuidado bioseguridad pero viene la palabra más importante y la más exigente solidaridad en este momento entramos en un modo que nos toca todos ser conscientes hay desempleo hay necesidades de comida hay niños que no pueden volver al colegio hasta hoy se han recolectado un total de 4.038 toneladas de alimentos y 414.530.000 pesos beneficiando a la fecha a 538.847 familias esas son las empresas que hasta ahora se han hecho presentes en la campaña que hasta ahora nos Joker están en cuenta Gracias por ver el video. Las empresas y personas que quieran sumarse a esta iniciativa pueden realizar sus donaciones en el Banco de Alimentos de Cali. Ahora veamos los indicadores económicos del día con el patrocinio de Banco Omeba. Tenemos para ti cuenta 5, sin cobros, sin complicaciones, sin comisiones, además de muchos beneficios, sin cuota de manejo, retiros gratis, transferencias digitales gratis. Banco Omeba. La tasa representativa del mercado fue de 3.653 pesos con 70 centavos. La tasa del mercado que regirá para mañana estará muy cerca de los 3.653 pesos con 21 centavos. El euro se cotizó en 4.318 pesos con 15 centavos. El barril de petróleo WTI fue de 41 dólares con 33 centavos. Y la carga de 125 kilos de café se paga hoy en promedio en 1.198.000 pesos. La cifra del día corresponde a la inversión total de la obra del túnel de la línea, la cual fue de 2,9 billones de pesos. Mañana se inaugurará un tramo de 8.6 kilómetros de doble calzada entre Calarcaca, Cajamarca, con un costo de un billón de pesos. Nosotros hacemos de nuevo una pausa para comerciales y al regresar espere a Lina Jiménez con las noticias del entretenimiento. Pero antes, avanza el plan para que los contribuyentes se pongan al día con sus impuestos. En boca tapada no entran virus. Contra el coronavirus, guardianes somos todos. Cali, unida por la vida. Después del éxito en ventas de la primera etapa de Villa Magna, llega Villa Magna. Segunda etapa, la nueva etapa de tu vida. No dejes pasar la oportunidad de construir la casa que siempre has soñado. En la mejor ubicación, único proyecto de lotes urbanizados desde 90 metros cuadrados en el sur de Cali. Con todos los servicios públicos y rodeados de la gran reserva forestal del río Meléndez. Cerca de centros comerciales, clínicas y la nueva terminal Simón Bolívar del Mío. Villa Magna, inicia ya la nueva etapa de tu vida. Colombia no sabemos qué es creer. Creemos en las propuestas cumplidas porque se convirtieron en hechos. Es un hecho. En 2019 se logró la cifra más baja de secuestros en 30 años. El programa de nutrición infantil benefició a más de 71 mil niños, niñas y mamás embarazadas. Se invirtieron 6,8 billones de pesos adicionales para mitigar la emergencia. Estado Simple Colombia Ágil aumentó la productividad de las empresas simplificando 1,638 trámites. Creemos en el futuro porque tenemos cientos de razones para hacerlo. Y con hechos lograremos ganar esta batalla. Hechos para creer. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Gracias por continuar con nosotros. Avanza el plan para que los contribuyentes se pongan al día con sus impuestos. Don Luis es otro de los ciudadanos que se acercó a la unidad móvil de la Secretaría de Hacienda Municipal para conocer el total a pagar de sus impuestos y adquirir el descuento del 20% con el mega papayazo. Invito a todas las personas, a todos los contribuyentes que en este momento estén atrasados en sus pagos a que se acerquen y aprovechen este mega papayazo porque vale la pena. Los ciudadanos podrán aprovechar estos beneficios hasta el 31 de octubre. Hágalo en septiembre, dado que están las condiciones, no deje pasar más la oportunidad y beneficiese. Obviamente es un descuento que nunca se ha dado. Se está dando por el COVID y desde luego es un 20% en el capital y el 100% en los intereses de mora. La unidad móvil inició en las comunas 17, 2, 22 y la 19 y está equipada con todo lo necesario para recibir la información, adquirir el descuento y para que los contribuyentes cuiden su patrimonio. Hola, muy buenas noches. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en la zona 5. Josué Gómez es un caleño que con su talento obtuvo una de las becas más apetecidas en Inglaterra para ser bailarín de ballet profesional. Ahora requiere ayuda. Él es William Josué Gómez, un joven caleño que desde muy pequeño comenzó a bailar en el teatro municipal pasando por instituciones como Incol Ballet. Gracias al apoyo de su familia y la lucha de su madre Jenny, a punta de rifas y ventas de postres, lograron solventar sus costos para que continuara su formación como bailarín de ballet profesional en Estados Unidos. Tuve la oportunidad de ganar una beca en Inglaterra, el cual no es nada fácil y es como un sueño para mí. Es una beca 100%, lo cual incluye alimentación, estadía y entrenamiento en Inglaterra. Su primera presentación internacional fue en Perú, donde varias academias internacionales lo vieron por primera vez y sorprendió con su talento. Debido a la pandemia, los concursos fueron virtuales. Esto no fue un impedimento para ganarse la beca completa para profesionalizarse como bailarín en el extranjero. Este orgullo nacional ha logrado grandes premios, pero actualmente no cuentan con los recursos económicos y está en busca de ayudas para poder cumplir su sueño. Y los nuevos diseñadores tienen en el reality Aguja de Oro la posibilidad de mostrar todo su talento. El reality show número uno de la moda vallecaucana que busca la nueva promesa del diseño llega a su edición número 17 y hasta el 10 de septiembre estarán abiertas las inscripciones. Un grupo de aproximadamente 15 nuevos creadores, estudiantes y egresados de diseño de modas y vestuario competirán entre sí para elegir al mejor de esta versión. El único requisito es ser vallecaucano de nacimiento o haber vivido aquí durante los últimos cinco años continuos. Debes enviarnos cinco bocetos con la inspiración, tecnología y o arte. Puedes escoger una de las dos o puedes usar las dos. Debes también enviarnos una muestra física de tu trabajo y debes enviar un ensayo sustentando tu propuesta. La tecnología y el arte serán los temas centrales de esta edición que se emitirá de manera virtual mediante una gran gala que se convertirá en una pasarela de moda. Telepacífico será el canal oficial de la transmisión del reality. El ganador recibirá un premio en efectivo, una pasarela en el evento Expo Moda Colombia 2021. Y además será el diseñador de la nueva colección de una reconocida marca de la región. El hijo de Lisandro Mesa quiere seguir los pasos de su padre con Vallenatos Clásicos. Ahora tiene sus propios éxitos. Y yo no te tengo a mi lado, voy a perder la cabeza, quiero tenerte en mi brazo, llamarte hasta que amanezca. Juan José Mesa es un cantante que le sigue los pasos a su padre, Lisandro Mesa, el legendario maestro de la música colombiana, reconocido por ser percusor de ritmos que se han quedado en la cultura de su gente y por conservar su vigencia dentro y fuera de su patria. Contento y bendecido de poder seguir con esta responsabilidad, llevando también mi legado y lo que he aprendido de mi padre durante todos estos años. Juan José canta las canciones de su padre, Vallenatos Clásicos y por supuesto sus propios éxitos y estilo musical titulado Va Poca. Fue condecorado en el Congreso de la República de Colombia por dejar en alto el nombre del país en el exterior con su música. Y un amor en cuarentena es una historia de amor inspirada para la canción de Josman, un cantante caleño que combina el género urbano con el pacífico. A raíz de la situación mundial al cantante caleño Josman junto con el reconocido artista puertorriqueño Jory Boy, se les ocurre la gran idea de componer en cuarentena y crear una historia con la que posible muchos se sientan identificados. Esta historia de un amor en cuarentena la plasman en letras acompañadas de instrumentos que se convierten en música y hoy se lanza como sencillo La Noche en todas las plataformas digitales. Un mix de pura sabrosura, habla de esa atracción que hay entre dos personas y que debido a la situación por la que estamos pasando pues no pueden verse, entonces lo que hacen es utilizar su imaginación. Con alegría este caleño busca dar a conocer la capacidad y diversidad artística que hay en la región, sacando mensualmente un sencillo acompañado de diferentes artistas con su movimiento Pacific Vibes. Y así llegamos al final de Noticinco. Los esperamos mañana viernes a las 8 y 30 en punto para contarles lo que ha sucedido en la región. Continúen con Telepacífico y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram como arroba noticiero 25. Feliz noche. Con el patrocinio de Villa Magna. Con el patrocinio de Vendimia de Ciudad 2000.